Hola mi amigo, hola mi amiga, bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán anunciadas para ti. En el video de hoy, hablaré sobre el contexto histórico y teológico de las 95 teses de Martín Lutero para entender por qué ellas fueron clavadas en las puertas de la iglesia del castillo en Wittenberg. De acuerdo al Dr. Jack Kilcris, debemos entender la teología católica romana para poder hablar de las 95 teses. Así que quédense conmigo hasta el final, pues trataré de aclarar estos contextos para todos ustedes. Para entender las 95 teses, debemos examinar primero la naturaleza de las indulgencias. Según la teología católica romana, en el proceso de confesión y absolución, se distingue entre castigo eterno y castigo temporal debido al pecado. Todo pecado es digno de condenación, es decir, de castigo eterno. Cuando una persona viene a confesar sus pecados, el sacerdote le pregunta si está realmente arrepentido o no. Si lo está, el sacerdote debe absorberlo. A través de la absolución, libera al pecador de la pena eterna. Sin embargo, a pesar de que el pecador está libre de la pena eterna, sigue estando sujeto a la pena temporal. La pena temporal es simplemente el sufrimiento temporal que merece todo pecador, independientemente del perdón. Si una persona posee una tristeza de corazón por haber violado la voluntad de Dios, lo que la teología católica romana llama contrición, ya habrá cumplido parcialmente la pena temporal debida a su pecado. Si simplemente se arrepiente porque teme el juicio de Dios, lo que la teología católica romana llama atrición, entonces estará sujeto al peso completo del castigo temporal. Para cumplir la pena temporal debido al pecado, el sacerdote asigna la penitencia después de haber absuelto al creyente del pecado. El sacerdote decide la cantidad de penitencia que debe asignar basándose en una conjetura sobre el nivel de contrición experimentado por el pecador. Cuanto más contrición sienta el pecador, en contraposición a la mera atrición, menos penitencia debe asignarse. En la medida en la que el pecador no complete toda la penitencia que se le asigna, o el sacerdote se equivoque en cuanto a la cantidad de penitencia que debe asignarse, el pecador tendrá que soportar los sufrimientos del purgatorio en la próxima vida para cubrir el déficit. Las indulgencias se inventaron en parte como una forma de resolver el problema de la naturaleza inexacta de la penitencia. Dado que el Papa tiene acceso al tesoro de los méritos, es decir, la gran reserva de los méritos de Cristo y de los santos, puede liberar a las personas de la necesidad de realizar la penitencia cuando lo desee. Este poder se extiende tanto a esta vida como a la siguiente, es decir, al purgatorio. Puede hacerlo adjuntando una promesa de indulgencia a cualquier acción que un pecador pueda realizar. En la época de la Reforma, el Papa había adjuntado esta promesa de la abrogación de la penitencia al pago de una cuota. El Papa también decretó que la gente podía hacer un pago por sus familiares muertos en el purgatorio, acortando así sus sufrimientos. La ocasión concreta del estallido de la controversia de las indulgencias fue la venta de las mismas por parte de Juan Tetzel en el norte de Alemania. Esta venta fue autorizada por el arzobispo Albrecht de Magnusia y el Papa León V. Albrecht había pagado recientemente al Papa para que le nombrara arzobispo de la región. Para devolver el préstamo que Albrecht había pedido para cubrir el soborno, el Papa le ofreció la opción de permitir la venta de indulgencias en su región de Alemania y repartir los beneficios con el Vaticano. Concretamente, el papado estaba interesado en vender indulgencias en ese momento como forma de pagar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Aunque las indulgencias no se vendían en Sajonia, muchos habitantes de Wittenberg viajaban a las regiones cercanas y las compraban. En las 95 tesis, la respuesta de Lutero a las indulgencias tenía varias vertientes. En primer lugar, hay que entender que en este momento la enseñanza de Lutero sobre la justificación no estaba completamente desarrollada, por lo que al principio no rechazaba la idea misma de las indulgencias, como haría más tarde. En cambio, Lutero argumentó que la Biblia latina, también llamada la traducción Vulgata, había traducido incorrectamente Mateo capítulo 3, versículo 2. Según la interpretación de Lutero, Jesús no quería decir que la gente estuviera obligada a hacer penitencia. En cambio, lo que Cristo enseñaba era que poseer una actitud de genuina contrición era fundamental para la vida cristiana. La iglesia podía prescribir los medios externos a través de los cuales se podía expresar esa contrición interior, es decir, la penitencia, e incluso abolir la necesidad de emplear esos medios, es decir, las indulgencias. Sin embargo, la iglesia no podía esquivar el mandato de Cristo diciendo a los creyentes que por el mero hecho de pagar una cuota no necesitaban sentir verdadera contrición por sus pecados. Por último, Lutero argumentó que el Papa no tiene ningún poder sobre el purgatorio. Si creemos que el Papa lo tiene, argumentaba Lutero, se plantea la incómoda cuestión de por qué no vacía simplemente el purgatorio por misericordia en lugar de exigir una cuota. Aunque las críticas de Lutero a las indulgencias en las 95 teses están en desacuerdo con su posterior teología de la Reforma, el documento sigue siendo un importante testimonio de una etapa del pensamiento del Reformador. La publicación de las 95 teses dio lugar a una serie de debates que llevaron a Lutero a replantearse radicalmente la doctrina de la confesión y la absolución. Como resultado de estos debates, Lutero llegó a reconocer la gracia gratuita de Dios en la promesa incondicional del Evangelio. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta. Comparte este video con sus amigos en sus redes sociales y suscríbete al canal. Es gratis. Además, deja un comentario aquí abajo, pues ellos son todos leídos y tomados en cuenta. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.